Va a venir la pelota a la mitad de la cancha, devuelve la pelota el conjunto Peñarol. Un remate largo que corre a tomar Olivera, pierde la pelota Olivera. Recoge para Peñarol con golpe de cabeza, Cajelmacher, Cajelmacher para Nahuelpán. Con el cuerpo Nahuelpán colocó la pelota para atrás, vino para Cepelini, pasó por la izquierda. Piquerez se esfuerza para dominar la pelota en un pase que no fue bueno, volvió para Cepelini. Otra vez le colocan a Piquerez, Piquerez por Olivera, Olivera para Cepelini. Cepelini con la pelota tocando abajo y abierto en dirección del jugador Freita. Freita se entregó para Juan Acosta, Acosta delante de la pelota, la toca abajo en dirección de Canovio. Canovio le dio para el peir Acosta, Fau, le van a cometer el árbitro, no lo pitó, dice que se tiró Acosta. Le devuelve la pelota por la punta Mario García, mire buscando el balón, se escapó notablemente. Lo está marcando Freita en gran quita, ahora Freita es lo mejor de Peñarol. Devuelve la pelota por la izquierda para Cristian Olivera, busca el centro, le dio para Nahuelpán. Está, tiró, salvó el arquero notable, la tomó Piquerez, tiró, rebate alerco, gol, 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 gol. Gol, Canovio, gol de Peñarol Canovio. Fue la pelota contraria, remató violento Nahuelpán, la sacó el arquero, vino otro centro y la agarró Canovio, decretando quien para mí fue el jugador que más hizo en Peñarol. Peñarol a veces bien, a veces mal, pero hizo, está ganando Peñarol por 1-0, es merecido a los 35 minutos. Anota Canovio para Peñarol en este segundo tiempo, Peñarol 1-0, premio para el que más se sacrificó por el partido. Premio para el que más corre, lucha, mete, pata, bien, mal, más o menos, pero es el jugador que mete todo en Peñarol. Rompió la galleta Peñarol a 10 minutos del final. Con mucha entrega, con mucha vergüenza, allí aparece el número 16, que la buscó por todos lados. Canovio, premio y gol para Peñarol. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Participación de Nahuel Pan, participación de Piquerez y remate, y la tajada notable ante el remate de Nahuel Pan del arquero, del conjunto rentista Rossi, para hacer rebotar una pelota que agarra Piquerez, la manda abierta, y Canovio que la remata anotando el tanto, gana Peñarol por 1-0. Canovio, autor 35 del segundo tiempo. No pudo evitarlo el arquero, la pelota le rebotó a Canovio en una serie de rebotes adentro del área, Peñarol le costó un sacrificio enorme a hacer un gol. Pero esto no está terminado, faltan 10 minutos y un álbum que va a tomar rentista que se va a tirar arriba. Lanza, la pelota por parte del número 8, el jugador Rodales, colocan un centro del área, sale y tutubea el player Dabson, salta para tomar, quiero decir el jugador Esteban González. Vino pelota por la punta, ¡gol! ¡El de rentista se acaba de decretar, creo que Esteban González! ¡Franco Pérez! ¿Quién? ¡Franco Pérez! Acaba de decretar Franco Pérez, dijo que esto no está terminado, eh. Yo le dije, esto no está terminado. Agarró la pelota Franco Pérez en diagonal y la mandó violentamente. Primero un esclimazo de hombres, titubeo, como ha pasado en la defensa Peñarol. Y por el sector izquierdo, Franco Pérez remata abajo, la pelota dio en el palo. El centro que vino Esteban González, en largo no pudo Juan Acosta, devolvió Cajelmacher, la tomó otra vez el conjunto rentista después de un rebote y es tomada por parte del jugador Pérez para decretar, anotando el empate, está en uno a uno, posición que quedó dudosa por parte de Pérez. No, hay un toque ahí que participa Acosta, queda habilitado, para mí queda habilitado, pero qué increíble, ¿no? Apenas pisó el acelerador un poquito, rentistas, consigue un premio gordo. Mérito y premio para el número 21, para Franco Pérez, el mejor del equipo de rentistas, empata el partido. Informa Goldex, herramientas.